José Antonio, tío de Rocío Carrasco, mentí en la declaración del proceso de nulidad. El cuñado de Rocío Jurado ha entrado por teléfono en el programa del verano para arremeter sin piedad contra su sobrina. El enfrentamiento judicial de Antonio David Flores y Rocío Carrasco promete dinamitar lo poco que queda de la familia Moedano. Si hasta ahora ya habíamos visto más de una manifestación en contra de la actitud de la hija de Rocío Jurado, la designación de Rosario Moedano como testigo en el próximo juicio ha terminado de encender la mecha. Su tío, José Antonio, marido de Gloria Moedano, ha sido el encargado de transmitir el profundo malestar que esta decisión ha generado. No se han dado mucho por las ramas. El tío de Rocío Carrasco ha entrado por teléfono en el programa del verano para calificar el proceso judicial que mantiene su sobrina con su exmarido, Antonio David, como un charco. Así se ha referido cuando ha tenido que valorar la implicación de su otra sobrina, Rosario, en este asunto. Chayo se ha metido en este charco, ha explicado. Porque ella es demasiado buena persona y no sabe decir que no. El abogado de Rocío le preparará las preguntas, ha continuado en relación a la comparecencia de su sobrina Rosario. Pero como testigo, tiene que contestar al abogado de la otra parte y ahí ya no sabes que va a preguntar. Eso sí, José Antonio ha querido ser tajante en cuanto al fondo del asunto. Si Chayo ha visto ese maltrato, que lo declare. Algo a lo que está obligada, ya que, como testigo, debe decir la verdad. Las palabras de José Antonio hacia su sobrina Rocío han sido de todo menos amables. Yo creo que un maltrato psicológico no tiene sentido, y menos como dicen que lo pide la demanda, ha afirmado. Tú puedes ser testigo de un maltrato físico, o de un detalle concreto, pero a lo largo de 17 años, no hay testigos. Según ha podido desprenderse de sus palabras, la familia está convencida de que no han existido estos episodios. Con todo, José Antonio ha realizado una de las declaraciones más sorprendentes de lo que llevamos de proceso. Algo que hace cambiar el rumbo de la historia de los Moedano jurado tal y como la conocemos. No debí haber declarado en el tribunal eclesiástico para apoyar a Rocío Carrasco, ha afirmado. Me arrepiento de haber declarado a su favor. Bombazo. Según José Antonio, mintió ante el tribunal para favorecer a su sobrina. Yo mentí, por los demás no puedo hablar, ha matizado, esculpando a aquellos que también fueron a apoyar a Rocío en el proceso de nulidad matrimonial contra Antonio David. Con todo, tampoco le ha pedido perdón al ex guardia civil por este hecho. En cambio, se ha ofrecido a ir a testificar al juicio por malos tratos que tienen en marcha. Si Antonio David me lo pude, testificaré a su favor en esta ocasión, aunque rápidamente ha puntualizado que declararía la verdad, que es lo que tiene que hacer un testigo. José Antonio ha asegurado que, como marido, si le recrimina una serie de cosas a Antonio David, pero que de ahí a ser un maltrato, no acaba de verlo. Menos benevolente ha sido con su sobrina. En esta última visita al juzgado, hemos visto cómo Rocío se quita las gafas y se ve a una mujer triste. A lo largo de estos 17 años, habéis visto una imagen parecida. No parece que queden muchas dudas acerca de la relación que tío y sobrina mantienen en la actualidad. José Antonio ha querido lanzarle un consejo a Rocío Carrasco de cara a los próximos eventos. Si en el pecho no tiene un músculo, sino un corazón, que lo escuche y que no escuche a nadie más. Que piense que esa demanda, cuanto más gane, más pierda ella. Porque la única oportunidad que tiene de que esos hijos, algún día, le vuelvan a dar un beso, es retirando esa demanda. Le ha advertido que si sigue por el mismo camino cuando sea mayor, no va a tener una personita que se le acerque y le diga abuela, te quiero mucho. Creo que se va a arrepentir durante toda la vida, ha rematado José Antonio, con unas durísimas palabras contra Rocío Carrasco.